Vengo febril, cargo un amor, letargo Quiero un café, sin compasión, amargo Si supieras que la vida no cayó, que amanezco esperanzado y con canción Por estarte buscando Ábrete sin más que tú eres flor, no existe mi pueblo sin tu olor Sé que nos estás mirando Soy lo que ves de sol en sol, aquí en el pecho me está quemando Soy lo que ves de sol en sol, aquí en el pecho me está quemando Y dice el coro de mi barrio Ya, 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 nos estamos salvando Vamos a seguir amando Ya, 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 estamos ganando Soy lo que ves, soy el sorbo de luz con que me levanto Soy el cuerpo del que ayuda, soy las palmas que aguantaron Y la esperanza de sol de los chiquillos del barrio Con la virgen que no deja a los pobres de la mano Soy el todo compartido, soy lo mío regalado Soy la fuerza de los vientos Soy un pueblo trabajando Porque en la patria que escribe las realidades que canto Somos el amor que siempre convierte en milagro el barro Soy lo que ves de sol en sol, aquí en el pecho me está quemando Soy lo que ves de sol en sol, aquí en el pecho me está quemando Si supieras que la vida no cayó Que amanezco esperanzado y con canción Por estarte buscando Ábrete sin más que tú eres flor No existe mi pueblo sin tu olor Sé que nos estás mirando Y dice el coro de mi barrio Ya, 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 ya Nos estamos salvando Vamos a seguir amando Ya, 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 ya Estamos ganando Ya, 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 ya Estamos ganando Vamos a seguir amando Ya, 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 ya Estamos ganando Muchas girasoles pa' seguir amando Ya, 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 ya Estamos ganando Ya, 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 ya Gracias.